Sabiendo que te produce amor, no te deja más No sé por qué te conocí y me enamoré con otro amor Solo te firma por favor, eres un beso para ser feliz Sabiendo que te produce amor, no te deja más No sé por qué te conocí y me enamoré con otro amor Quiero besarte como un poquito, que durará el mundo de tu cuerpo Es pedazarte como un poquito, para deshacerme como tu cuerpo original No sé por qué te conocí y me enamoré con otro amor Solo te firma por favor, eres un beso para ser feliz Sabiendo que te produce amor, no te deja más No sé por qué te conocí y me enamoré con otro amor Solo te firma por favor, eres un beso para ser feliz